Durante la celebración del fin de año en el municipio de Sonzón, se presentó la muerte de un hombre por arma blanca. La muerte de esta persona sería el resultado de una riña ocurrida durante las primeras horas del día primero de enero. Finalmente el licor cumple con uno de sus cometidos, es un designidor de personalidad. Entonces nos presentaron varias riñas en las cuales tocó aplicar Código Nacional de Policía, realizar el control en la jurisdicción del municipio de Sonzón, donde nos presentaban algunas riñas, donde la gente en estado de embriaguez se torna un poquito agresiva, se logra controlar por la gran mayoría de riñas y ya terminando o iniciando mejor el primero de enero, eso de las cinco y cuarto de la mañana, se presenta una riña, al parecer entre personas que se encontraban departiendo juntas en un establecimiento abierto al público, una de ellas saca un arma blanca y lastimosamente le propina una puñal a otra persona, la cual pierde la vida, es trasladada al Hospital San Juan de Dios, y lastimosamente pierde la vida en el hospital. Finalmente las labores investigativas las estamos realizando, estamos mirando cámaras de seguridad de los establecimientos abiertos al público, de sectores aledaños donde pudieron estar estas personas para poder identificar al presunto agresor de esta muerte que nos enluta y nos duele como fuerza pública y a todos los nuestros aneños, porque vemos que es un acto de total intolerancia que por tomarse un trago en una decisión de un segundo le quita la vida a una persona y le cambia la vida a otra persona. El capitán Camilo Andrés Suaza también se refirió al uso de la pólvora durante estas festividades. Gracias a Dios en la jurisdicción del municipio de Sonso no hemos tenido quemados con el tema de la pólvora, no hemos tenido personas lesionadas con el tema de la pólvora, obviamente pues todavía hay gente que dentro de sus costumbres cree que tirar pólvora es sinónimo de felicidad y no miden el riesgo o las consecuencias que esto puede ocasionar, sí se escuchó obviamente pólvora, pero gracias a Dios no se nos presentó ningún lesionado, de igual forma en la estación de policía se incautó casi tres kilos de pólvora. Las autoridades locales esperan entregar un reporte oficial de cero personas lesionadas con pólvora durante las festividades de fin y comienzo de año.